Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí El tiempo pasará y aquí puede que volvamos Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Estamos festejando el 14 de febrero del 2018 También estamos festejando 14 años de gran amor ¡Ey! ¡Bravo, Oliver! Estamos felices, felices toda la familia También vino Ángelo Fresita, Oliver Augusto, Luis Ángel Mi querida esposa Gloria Judith y el que viene en camino ¡Ey! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Levanten las manos! ¡Ey! ¡Oliver! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oliver! ¡Una porra! ¡Chiqui te voy a la bimbomba! ¡A la vio! ¡A la bajo! ¡A la bimbomba! ¡El amor! ¡La amistad! ¡Ra, ra, ra! Una porra no bebé ¡Chiqui te voy a la bimbomba! ¡Chiqui te voy a la bimbomba! ¡A la vio! ¡A la bajo! ¡A la bimbomba! ¡El bebito que viene en camino! ¡Ra, ra, ra! ¡Ey! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Felicidades que todo sea amor y mucha amistad! ¡Ey! 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 ¡Eh, bravo! Muy bien. Hoy es 14 de febrero del 2018, festejando el día del amor y la amistad. ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay mucho amor y mucha amistad, así que es un festejo doble. Y estamos aquí festejando 14 años también de gran amor, de gloria. Luis, nos vamos a comer un pastel, vamos a comer fruta, unos cocos, y nos vamos a ir al mar a echarnos un clavado porque se antoja. Y la pastilla se la va a comer Oliver, yo me voy a comer la piña, y la papaya se la va a comer Gloria, y Luis Ángel se va a comer los plátanos, porque parece changuito. ¡Ahí, mira, las naranjas! ¡Ah, las naranjas! ¡Y las limas! ¡Y las limas! ¡Y los limones! ¡Y los limones! ¿Qué más? Para Fresita. Para Fresita y Ángelo. Sí. ¡Y las paletitas! Una mordida a este pastel. ¡Y las paletitas! 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 ¡Muy bien! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad 2018! Seguimos festejando 14 años de gran amor. De pronto me dices... ¡Ey! ¡Bravo, bravo! Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos, entonces mis sueños serán realidades, ahora sí que es cierto que yo volaré junto a ti. ¡Esto es amor! ¡La-la-la la! ¡Esto es amor! Vamos a tomarnos un coco para festejarnos los 14 años de gran amor. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Están frescos y sabrosos! ¡Hinosos! ¡Gracias! 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 los mares, cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia, que de lejos de tu risa una nueva primavera a las puertas del cielo como suave caricia, cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, te he llevado junto a mí, junto a mí. Gracias. 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 14 años de gran amor, hoy lo estamos desplegando, en la cueva del amor, ¡hey! Aquí estamos felices de la vida con nuestros hijos, con el bebé que viene en camino, y con Oliver Augusto, que es muy travieso, ¡hey! Javier de Sánchez Morales. Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear. Hoy todo es ideal, quizás para enamorarnos. Hoy yo te esperaré, y mi gran amor te declararé. Yo te acariciaré, y tú cogerás mis manos. Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré. Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado. El tiempo pasará, y yo te amaré cada instante más. Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada. Yo quiero conseguir que tu amor también sea para mí. El tiempo pasará, y aquí puede que volvamos. Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará. Yo te acariciaré, y tú cogerás mis manos. Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré. Yo te acariciaré, y tú cogerás mis manos. Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré. Yo te acariciaré, y tú cogerás mis manos. ¿Qué te acariciaré? Tú te acariciaré, y tú cogerás mis manos. Hoy es 14 de febrero del año 2018, es un día muy especial, es el día del amor y la amistad, aquí hay puro amor y pura amistad, además festejamos 14 años de gran amor. 14 de febrero, estamos felices, festejando toda la familia, Luis Ángel, el primogénito, Oliver Augusto, el bebé hasta ahorita, porque el bebé que viene en camino va a ser el chiquito y el consentido. Tres meses, casi cuatro, tres meses y medio, este muchacho ya lo vimos, o muchacha, no sabemos todavía el sexo, pero ya lo vimos en tres ultrasonidos de tercera dimensión y otro de cuarta dimensión. Viene increíblemente bien, se mueve mucho, es bailador, creo que estaba declamando una poesía ahí adentro, y bailamos con él, gritamos, los niños se emocionaron muchísimo de ver a su hermanito en cuarta dimensión, es como si lo tuvieras aquí, ya con nosotros, una maravilla. Aquí, festejando otro 14 de febrero, hemos festejado 14 febreros, hace 14 años fue nuestro primer 14 de febrero, este 14 de febrero lo vamos a festejar yendo al mar. Los invitamos a disfrutar del mar, de las gaviotas, de la arena y de un poco de sol. Hoy el día está precioso, estamos muy contentos y vamos a hacer un picnic para festejar el 14 de febrero del 2018, y 14 años de gran amor de Gloria Judith y Luis Augusto. Casi cuatro meses de embarazo. Y casi cuatro meses de embarazo. Estamos felices, este año, el número 4, el 14 va a ser nuestro año de la suerte, y vamos a comprar en 14 la lotería. A lo mejor no la ganamos. Yo ya me gané la lotería con mi familia, con esta alegría que tengo con mis hijos, y ya nos las ganamos. Aquí tengo mi premio mayor. ¡Ey! ¡Corte! Saludos, vámonos de picnic, los invitamos. ¡Corte! ¡Corte! ¡Ey! Angel, may I hold you tight, never kissed an angel, let me kiss one tonight. If I said I love you, would I be speaking out of turn, if I said I love you, would I be speaking out of turn, if I said I love you, would I be speaking out of turn, I'm only human, but I'm willing to learn, angel, make my wish come true. Let me be in heaven, let me be in heaven, here on earth with you, angel, never kissed an angel, let me kiss one tonight. If I said I love you, would I be speaking out of turn, if I said I love you, would I be speaking out of turn, if I said I love you, would I be speaking out of turn, I'm only human, but I'm willing to love, angel, make my wish come true. Let me be in favor Dear Lord, there's me Angel Angel ¡Bravo! ¡Feliz Día de la Vuelta! ¡Felicidades 2018! ¡14 años de gran amor! ¡Felicidades! Tus tarjetas, mi amor ¡Saludos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. ¡Gracias! 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 Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan. En el corazón. 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 En el corazón.